En acción conjunta entre el Ejército y la Policía Nacional, se logró la captura de cinco sujetos que se encontraban hurtando elementos de una finca en el municipio de Puerto Wilches. En jurisdicción del municipio de Puerto Wilches, Departamento de Santander, nuestras unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, en coordinación con unidades del Ejército Nacional en la vereda Las Pampas y en una reacción rápida y oportuna, logran la captura de cinco personas, los cuales momentos antes habían ingresado a una finca de la vereda Las Pampas y habían intimidado y amordazado a dos adultos mayores. Varios vehículos y armas de fuego fueron incautadas. Además, se logró la recuperación de los elementos hurtados. De resaltar que en esta reacción se logra la inmovilización de un vehículo camión marca Ford, tres motocicletas, un arma de fuego tipo escopeta doble cañón con dos cartuchos para la misma y un arma traumática. Asimismo, se logra la recuperación de 67 bultos de abono y una guadaña, evaluados en aproximadamente 25 millones de pesos. De resaltar que se logra la captura de cinco personas, los cuales fueron judicializados, colocados a disposición por los delitos de hurto, por el delito de porte ilegal de armas y por el delito de secuestro simple. Los capturados fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario. Los capturados fueron cobijados por los delitos de abono y una guadaña, evaluados en la 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 guadaña.